La apuesta de la comunidad autónoma, del consejero de Educación, Formación, Empleo y también por supuesto del presidente de la comunidad por la formación profesional es ya constatable, es un hecho constatable en Cartagena y no queda solo en los recursos que se están ofertando hasta la fecha, sino que también hay un compromiso firme de seguir ampliando la oferta por la formación profesional. Y una de las demandas que teníamos en el municipio era del Instituto de Educación Secundaria de Las Salinas con la formación en grado medio de cocina y de restauración, en el sentido de mejorar también la formación para el sector turístico, para el sector de la hostelería que sin duda es el sector que más mano de obra demanda en esta zona del litoral de Cartagena. Estoy convencida de que con la ampliación de esta formación conseguiremos la excelencia y la calidad en la formación que demandan los empresarios del sector y también nuevas oportunidades de empleo para muchos jóvenes que quieren buscar un futuro mejor en el sector turístico. Así que consejero, muchísimas gracias por la celeridad, sé que ha habido que solventar diferentes obstáculos y también al director y a todo su equipo del Instituto de Educación Secundaria de Las Salinas de la zona de la manga del Mar Menor porque ha sido muy importante también el compromiso para continuar con la actividad dentro del centro y poder cumplir con los compromisos y las fechas y los plazos dentro de la obra. Bien, visitamos hoy dos importantes obras que se están realizando en el término municipal de Cartagena, en la manga del Mar Menor, como son la ampliación del Instituto de las Salinas de la manga con un nuevo edificio, un edificio de aproximadamente 700 metros cuadrados que dará cobijo a un ciclo formativo de grado medio de servicios de cocina y de gastronomía. Es una inversión muy importante de 1,4 millones de euros que permitirá que el centro cuente con dos talleres, un taller de restauración, otro taller de panadería y de bollería y también, por supuesto, edificios o servicios anexos al mismo, como puede ser una sala polivalente de 60 metros cuadrados, vestuarios y despachos. Estamos hablando de una oferta importante que mejorará, sin duda, la oferta formativa del entorno del Mar Menor con una apuesta clara por mejorar los ciclos formativos de las ramas de la hostelería y el turismo, áreas que son imprescindibles para el desarrollo económico de esta zona. Pues agradecer a la alcaldesa Noelia Arroyo y al consesorio de Educación Víctor Marín que hayan venido hoy a visitar las obras. Estas obras son muy importantes para nuestro instituto y para la zona de la manga porque el sector servicios que hay aquí es el mayoritario se va a nutrir de alumnos cualificados para la restauración y era algo que estaban demandando durante los últimos años la población de aquí y creo que es una respuesta por parte del Ayuntamiento y la Consejería de Educación para la población de la manga. ¡Gracias!